Bueno, yo soy un tercero o cuarta persona de este lugar o de esta zona. Lamentablemente, tengo que decirlo porque hace 43, 44 años que vivo en este lugar. Y es el lugar de la calle Mitre más despreciado, no sé cómo poder expresar la situación de este sector, de la escuela para acá, que nunca está en las condiciones que debe estar. Que hay autos abandonados, que paralelamente tenemos como lamentable la estación del ferrocarril, cuando apareció el señor Menem y destruyó los ferrocarriles. Esto fue abandonado en lugar de ser recuperado, de ser mantenido, como un lugar que en todos los pueblos donde el señor Menem destruyó los ferrocarriles, fueron recuperados las estaciones, como pasa acá, el salto nomás con la estación de Lupiza. Esto fue abandonado y dejado a manos de quien lo quería agarrar. Y estoy diciendo la verdad porque estoy aquí a menos de una cuadra donde podría haber sido puesto el consejo escolar o algo por el estilo, como se ha hecho, reitero, en todos los pueblos donde Menem destruyó nada menos que los ferrocarriles, acá fue abandonado para que haya rata, para que se lo empiece a pintar de abajo para arriba, donde no se debe pintar esa pared, sino pasarle un lavado de pared para mantenerlo y darle una finalidad mayor. Las calles altas, en esta zona, en especial de acá hasta la 25, hasta la 25 de mayo, toda esa zona, todo abandonado, pero súper abandonado, mugre de todo lo que puede haber, de todo lo mayor, cosas abandonadas, todo pasa acá en esta zona. ¿Por qué? ¿Cómo no hay autoridad que debe reconocer o tiene un jefe, cómo se llama, un inspector general que controle la zona? Y esto acá no, acá está todo totalmente, totalmente, totalmente abandonado. Bueno, esta, la calle salta en el frente ahí, lamentablemente, es de abandonar semejante edificio que podría haber sido reitero para el consejo escolar, para todas esas cosas. No, fue abandonado a lo que viene. ¿Por qué no hace algo por esta zona? Esto ya está realmente abandonado a las buenas de Dios, no puede ser. Y hoy se da que el mismo que lo dejó librado a lo que venga, fue el que hoy es el intendente. Y seguimos en el mismo estado, siendo que la calle Mitre acá, hay calles más lejanas al centro de la ciudad y todo, están diez veces, mil veces superior a este lugar, que no cambia en absoluto en ningún momento. Abandonado a la buena de Dios.